Hay una tarea en directo Dale a Rimos a Rosón Como ustedes ven la letra E Tengo que llamarla Mucho baile No tengo nada escrito, estoy improvisando Ya llego, ya llego Ya llego, ya llego Ya llego, ya llego Que locura, que calor Cuidado, cuidado Que se rompe el corazón Ya llego, ya llego La que pide compasión Ya llego, ya llego El que sube la atención Ya llego, ya llego Que te guste, que dolor Me voy, que me voy Cuanto el corazón Baila, que baila con la cocotera Mueve la cintura, mueve la cadera Baila, que baila con la cocotera Tres, dos, uno Baila, que baila con la cocotera Contra el mojito, pone la cocotera Baila, que baila con la cocotera Su cuerpo se calienta ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien, mi amor! ¡Qué rico! ¡Garón, su cuerpo! ¡Esta! ¡U! ¡A! ¡U! ¡A! ¡U! ¡A! ¡U! ¡A! ¡Sí! Mírame, mírame Por delante y por detrás Mírame, mírame Que no lo puedo aguantar Mírame, mírame Sígueme, sígueme Ahora mismo voy pa' allá Baila, que baila con la cocotera Mueve la cintura Mueve la cadera Baila, que baila con la cocotera Tres, dos, uno ¡Ah! Baila, que baila con la cocotera Leandro está feliz Pone la manita Pone la pechera Baila, que baila con la cocotera Muy bien, ya lo hizo la dicha Ahora me voy a quedar con todas las bailarinas Y cada una de ustedes Acá está en un trocito Cuando yo le ponga el micrófono Ahí van ¡Vamos, muchachas! Vengan para acá Vengan más cerca Porque no ven nada Ven poco ahí Ya, muchachas Usted tiene que ver aquí Póngala nomás ¡Vamos, dice! ¡Dala ritmo sabroso! Vamos con coreografía ¡Vamos! ¡Vamos Nelson! Ven para acá Para que haga los coros del señor Eso es U A U A U A U A Ya llegó, ya llegó La del ritmo picarón Ya llegó, ya llegó La del ritmo sabroso Ya llegó, ya llegó Qué locura, qué calor Cuidado, cuidado Que te roba el corazón Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó Y te sube la tensión Ya llegó, ya llegó El gocito, qué dolor Y me voy, que me voy Y te aguanto el calor Baila que baila Con la cocotera Mueve la cintura Mueve la cadera Baila que baila Con la cocotera Tres, dos, uno ¡Ah! Baila que baila Con la cocotera Mueve la cintura Mueve la cadera Baila que baila Con la cocotera Que el cuerpo se calienta Mueve la cintura Mueve la cadera Baila que baila Con la cocotera Tres, dos, uno ¡Ah! Bien Con la cocotera Mueve la cadera Baila que baila Con la cocotera Manea la colita Pa' dentro y pa' fuera Pa' dentro y pa' fuera Pa' dentro y pa' fuera Sí, sí, sí Pa' dentro y pa' fuera U, A, U, A, U, A, U, A, U, A Este es el baño De la cocotera Pecho pa'lante Pecho pa' fuera ¡Vamos, vamos, muchachas! Sígueme, 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 sígueme Agárrate, agárrate, agárrate Las dos ¡Qué calor, qué calor, qué calor, qué calor! ¡Qué letra! ¡Ay, qué rico! Sí, así Y vamos a picaron Ya llegó, ya llegó La del coco sabrosón Ya llegó, ya llegó ¡Qué locura, qué calor! Cuidado, cuidado Que te arroba el corazón A que mira con pasión ¡Bien! ¡Un aplauso! ¡Está bien la muchacha! ¡Bien es bailarina! Por lo tanto, llevo la convicción De que las bailarinas pueden cantar Y bailar Y lo pueden hacer ¡Increíble! ¡Tan bien como la canción Interpretada por Javna! ¡Muy! ¡Muy!